Juventud en la mira, violencia, asesinatos y reclutamiento forzado. A lo largo de 2023 se registró en México una serie de secuestros y asesinatos grupales de jóvenes, revelando una alarmante situación de inseguridad. Estos crímenes, a menudo brutales y ejecutados por grupos armados, afectaron a estudiantes y trabajadores jóvenes en varias regiones del país. Aquí el trágico recuento. Celaya, Guanajuato. A principios de diciembre, cinco estudiantes de medicina fueron encontrados asesinados en Celaya. Zapopan, Jalisco. Entre el 20 y el 27 de mayo, ocho empleados de un centro de atención telefónica en Zapopan desaparecieron y posteriormente se encontraron sus restos. Lagos de Moreno, Jalisco. El 11 de agosto, cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno después de ir al cine. Malpaso, Zacatecas. El 24 de septiembre, siete jóvenes fueron secuestrados de un rancho en Malpaso y más tarde seis de ellos fueron encontrados muertos. Escobedo. El 7 de enero, cinco jóvenes desaparecieron en Escobedo tras asistir a una fiesta. Salvatierra, Guanajuato. El 16 de diciembre, un incidente en Salvatierra resultó en la muerte de 12 jóvenes. Ciénega de Flores, Nuevo León. El 25 de enero, cinco jóvenes fueron secuestrados. Madero, Chihuahua. El 26 de septiembre, cuatro trabajadores forestales fueron interceptados y asesinados. Tamazula, Durango. El 28 de octubre, seis jóvenes fueron encontrados muertos. Tres valles, Veracruz, el 27 de agosto, cinco albañiles fueron secuestrados. Estos acontecimientos han conmocionado a la sociedad mexicana, provocando protestas y demandas de justicia. Sin embargo, muchos casos permanecen sin resolver, lo que subraya la grave problemática de seguridad y la impunidad en el país. Gracias. Gracias.